Desde hace dos años un modelo bastante innovador que es integrar la información financiera, que va en una memoria y balance tradicional, con la información de la empresa respecto a su desempeño humano, ambiental y social. Así que nosotros en un solo documento, una vez por año, que es el que se envía a la Comisión Nacional de Valores, entonces comunicamos nuestro desempeño, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también desde estos aspectos que son igualmente importantes para la sostenibilidad de las operaciones del ESMAN, especialmente en Jujuy. Y ahora, ¿cuál es la importancia de unificar toda esta información en un solo documento? ¿Cuál es el valor agregado que le da la empresa también? Bueno, de alguna manera es validar con hechos lo que uno dice en el discurso, que es que nosotros somos una empresa integrada en donde buscamos la sinergia de los procesos y el cuidado del ambiente y de las personas. Y esto no es que lo informamos por un lado lo económico y por otro lado desempeño integral, sino que, al contrario, digamos, para nosotros contar en un solo documento lo que el ESMAN representa para la sociedad y su impacto en el desarrollo es de algún modo lo que sentimos que tenemos que hacer, que es no tener más de una comunicación formal anual en donde le informamos a la sociedad cómo están los números y cómo está el desempeño ambiental y social. Vicente, te saludo. Muy buenas noches. Ustedes se presentaron en el quinto seminario anual de reporte corporativo y la pregunta tenía que ver en esto. ¿Ledezma es una de las peneras a nivel nacional también con esta presentación o básicamente en la provincia de Jujuy o en Latinoamérica también? Es un poco un marco que no tiene más de 4 o 5 años y en este sentido estamos entre las 5 o 7 primeras empresas que lo han adoptado. Lo bueno es que este número crece, es decir, de algún modo el marco está siendo adoptado por empresas importantes de la Argentina, de la industria, del sistema financiero y nosotros hemos sido un poco los que dimos el primer paso desde la agroindustria, ¿no? Desde Jujuy. Perfecto. Vicente, estamos entrando también en un mes importante para la EDESMA porque en octubre ustedes hacen generalmente la presentación del informe anual. Este ya está elaborado, se va a presentar también en este marco con estas nuevas herramientas. ¿Cuál es el balance del informe que se puede hacer? Sí, vamos a hacer un evento de presentación a la sociedad Jujenia en donde vamos a conversar especialmente en temas de desempeño ambiental y también en cómo hemos ido enfocando todo el trabajo que hace el EDESMA de cara a la sociedad de Jujuy respecto a programas de educación que es donde nosotros estamos especialmente enfocados entendiendo que es un sector que ha sido muy perjudicado por las cuarentenas y por la no presencialidad. Así que estamos apuntando mucho a calidad educativa y un poco hemos invitado a especialistas en educación de la empresa Logos con quien estamos trabajando para que conversen sobre la realidad que han podido percibir en las escuelas de la región de la EDESMA. En este sentido es importante, ¿no? Porque entender y aprender del pasado te da nuevas herramientas pensando el futuro también. Sí, nosotros apostamos a la educación entendiendo que, bueno, como el resto de la sociedad, ¿no?, que valora mucho la inversión en educación porque se sabe que tiene un rédito de largo plazo, ¿no?, de apuntar al desarrollo de las personas. Nosotros cuando lanzamos oferta de cursos en tecnología, en oficios, en prácticas profesionalizantes, por suerte siempre tenemos un número de inscritos que realmente sobrepasa nuestra capacidad, ¿no? Entonces todos los años lo bueno que tiene la EDESMA es que revalida su apuesta por la educación y nosotros tenemos programas anuales y continuos, ¿no? No es que vamos, hacemos una intervención y nos retiramos. Sí, educación y deporte, ¿no?, que es otra área también muy fuerte desde donde la EDESMA aporte mucho en relación a la responsabilidad social. Amadeo, muchísimas gracias por el contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos atentos hasta cualquier momento. Hasta luego.